Música No se repete como entre Yo lo hago el cuerpo fatí Ya lo levo Me asuna Te manzame Te manzame Te manzame Te manzame Te manzame Te manzame Y así, viven a la sabiduría, ritmo de la suya. Y así, viven a la sabiduría, ritmo de la suya. ¡Suscríbete al canal!